Música Conducta de Dios con el alma He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escuchare mi voz y me abriere la puerta, entraré a él, y con él cenaré, y él conmigo. Apocalipsis 3, versículo 20 Mientras vivimos acá en la tierra, el único deseo de Dios con respecto a nosotros es apoderarse de nuestro corazón y reinar en él, no para labrar su propia felicidad, porque ninguna necesidad tiene él de nosotros para ser feliz, sino para labrar la nuestra. No solamente en la eternidad, sino aún en la presente vida, puesto que así la razón como la fe y la experiencia nos enseñan que no hay verdadera felicidad para el hombre fuera de Dios. Persevera incesantemente a las puertas de nuestro corazón. Llama a ellas por medio de las luces, de las buenas inspiraciones o de los remordimientos, a fin de atraernos al bien y alejarnos del mal. Si le prestáramos atención o si moráramos dentro de nuestro corazón, observaríamos que él llama a cada momento. Si no le oímos, es porque estamos casi siempre fuera del alcance de su voz, y sin las disposiciones necesarias para escucharla. Él llama incesantemente durante una larga serie de años, y a veces durante toda nuestra vida. Su paciencia en esperarnos es inconcebible. Sufre obstinación con una benignidad y perseverancia que sobrepujan todo encarecimiento. Oh Señor, si me fuera dado recordar el momento en que vos empezasteis a dar aldabadas a mi corazón, y cuánto tiempo permaneció este insensible y rebelde. ¿Quién podrá enumerar las tiernas invitaciones de vuestro amor y las incalificables rebeldías del mío? Tal vez no se ha pasado un solo día en el espacio de muchos años en que vos no me hayáis llamado quizá repetidas veces, viéndoos casi siempre menospreciado y desatendido por esta vilísima criatura. Oh, qué exceso de bondad la vuestra y qué negra ingratitud la mía. Ah Señor, esta doble consideración me conmueve ya no nada. Me inspira de una parte profundo horror a mí mismo, y por otra vivo reconocimiento por los beneficios que de vos he recibido. ¿De cuántos pecados ha sido causa este abuso de vuestras gracias? ¡Qué inefable paciencia en sufrirme y esperarme! Vos que desde el primer pecado que cometí podía y saberme arrojado para siempre en el infierno. ¿Cuántas almas están y estarán eternamente allí por menos pecados que los míos? ¿Por qué no estoy yo allí como ellas? Este es el gran secreto de vuestra justicia y de vuestra misericordia. Yo bendeciré y cantaré eternamente esta misericordia mientras una multitud de almas, tal vez menos culpables que yo, serán eternamente víctimas de vuestra justicia vengadora. Cuando después de haber estado Dios llamando más o menos largo tiempo, al fin se le abren de par en par las puertas del corazón. Penetra en él y establece allí su morada con una prontitud y gozo realmente inenarrables. Lo adorna con los tesoros de sus gracias, siempre dispuesto a concedérselas más y más preciosas y abundantes, mientras el alma vaya correspondiendo con su fidelidad a la esplendidez de sus dones. Por su parte, Dios está resuelto a no abandonar jamás aquella morada, a menos de que el alma cometa la incalificable estupidez de arrojarle de ella. Perdona y olvida todo lo pasado con tal delicadeza que el alma sorprendida de tan buen tratamiento casi llega a olvidarse también de lo mucho que le ha ofendido durante tan largo tiempo. Y si se acuerda, es un recuerdo que nada tiene de amargo, sino que más bien está inspirado por el amor y el reconocimiento. Entonces derrama Dios en el alma raudales abundantes de inefable paz íntima, deliciosa y muy superior a todo sentido. Si todas las almas no experimentan todo esto, es debido a que muchas se vuelven a Dios más bien inducidas por el temor que por el amor. No se entregan a Él, sino muy flojamente. Y con su poca fidelidad atan las manos a Dios para que no les conceda mayores gracias. De aquí que la mayor parte de ellas recaiga en los mismos pecados y su vida no sea otra cosa que una serie continuada de caídas y arrepentimientos. Pero las almas que se entregan a Dios plenamente, que le abren de par en par las puertas de su corazón y se vuelven a Él más bien atraídas por su amor que por el propio interés, gustan desde el primer momento en que se volvieron a Él. Cuán bondadoso es Dios y cuán benévola acogida dispensa al pecador sinceramente convertido. Ah, Señor, no puedo menos que confesar humildemente que yo he tenido la dicha de experimentarlo y no lo olvidaré jamás. Sí, desde el punto y hora en que yo me entregué totalmente a vos, borrasteis todas mis iniquidades, lavasteis mi alma con la sangre de vuestro Hijo, iluminasteis mi espíritu con una luz celestial e infundisteis en mi pecho una paz encantadora. He conocido verdaderamente y he sentido cuán dulce y cuán suave es ser vuestro y cuán despreciable resulta todo lo que no seáis vos. De día en día me habéis ido dispensando nuevos beneficios. De día en día me habéis unido más íntimamente con vos, desprendiéndome más y más de las criaturas y de mí mismo. Concededme la gracia de ser fiel y generoso para con vos. Oh Dios mío, que considere en adelante como la mayor de mis desgracias el rehusaros o siquiera regatearos la menor cosa. Sea cual fuere lo que me pidierais, no me cabe duda que lo ordenaréis todo de manera que redundes siempre en mayor provecho de mi alma. Yo por mi parte pongo desde ahora toda mi dicha y contento en sacrificaroslo todo sin reserva alguna. Mi vida en adelante ha de ser vida de amor, de sacrificio y de holocausto, puesto que el más noble y santo ejercicio que puedo yo hacer de mi libre albedrío consiste precisamente en inmolarlo en aras de vuestro divino beneplácito. Mas esta paz interior que empieza a saborear el alma desde los comienzos de la vida espiritual es todavía muy imperfecta comparada con la que Jesucristo le promete, aún en este mundo, si ella persevera en serle generosa y fiel. En efecto, el término y la consumación de la vida espiritual consiste en la unión íntima y perfecta del alma con Dios, en virtud de la cual el alma viene a ser en cierto modo transformada en Dios, estableciéndose entre ambos una unión algo parecida a la que reina entre las tres divinas personas. Jesucristo lo afirma expresamente en la última plegaria que dirigió a su eterno Padre por los elegidos. Ruegote que todos sean una misma cosa, dijo, y que como tú, oh Padre, estáis en mí y yo en ti por identidad de naturaleza, así sean ellos una misma cosa en nosotros por unión de amor. Y en el Apocalipsis, para declarar la dulce familiaridad de este trato íntimo que se establece entre Dios y el alma, dice, yo cenaré con ella y ella conmigo. Esto es, habrá una especie de igualdad entre el alma y yo. Su mesa será mi mesa y la mía será la suya. Nuestra comida será común entre los dos. ¿Y qué comida será esta? La misma con que Dios se alimenta, o sea, Dios mismo, pues Él se comunicará a su criatura y la criatura se transformará en Él, con lo cual ambos tendrán una misma vida y un mismo principio de vida. Todo esto tiene prometido y preparado el Señor para el alma filial, aún en la presente vida en que empezará a gozar de ello, si bien encubierto bajo los velos de la fe. Enmudezca aquí la lengua porque esta comunicación divina es tal que el alma misma que la gusta no es capaz de concebirla ni expresarla. más para gozar de esta unión con Jesucristo en su estado glorioso es menester que el alma haya vivido unida con Él, participando de sus oprobios y dolores. Es menester que haya muerto del todo a sí misma y al amor propio en lo que éste tiene de más íntimo. Precisamente a esta purificación perfecta del alma van encaminadas todas las pruebas por las cuales Dios las hace pasar. Pruebas a decir verdad necesarias porque es imposible de otra suerte que el alma se despoje enteramente de sí misma. Pruebas dolorosas aunque nunca en ellas deja Dios de sostenerla con su poderoso auxilio. Por medio de ellas adquiere el alma gran caudal de merecimientos si las acepta con entera resignación. Oh Dios mío si yo me amara verdaderamente a mí mismo y os amara a vos más que a mí mismo no me opondría en manera alguna al cumplimiento de vuestros designios sobre mí. por rigurosos que pudieran parecer a la naturaleza. Hasta el presente nada habéis olvidado de cuanto podía redundar en provecho mío. Me habéis amado aún en el momento mismo en que yo os estaba ofendiendo. Y ahora que quiero ser todo vuestro que ansío perteneceros con toda plenitud de mi corazón no deberé esperar de vos que me amaréis incomparablemente más. Nada tengo pues que recelar de vuestro amor por más que quiera convertirme en su víctima destruyendo y aniquilando en mí todos los afectos desordenados para que renazca mi alma y viva en vos. Desde este momento me ofrezco gustoso para cuanto queráis hacer de mí. Acepto las cruces que vuestra bondad me tiene destinadas. Las abrazo y beso desde ahora con los más preciados favores que puedo recibir de vos y no quiero ya más verme privado de ellas hasta el último suspiro. Así sea. continuará.